Zamba para bailar, pombo y guitarra Y ese lacito de tu corazón me tiende sus amarras Y ese lacito de tu corazón me tiende sus amarras Vuelta para allá, te voy siguiendo Un cantorcito y un viejo violín y una coplita al viento ¡A la vuelta! Allí van los pañuelos de la zambita Se me hace que sobre el atardecer vuelan dos palomitas Y ya me va enredando tu pollerita Zamba para bailar Están tocando Y ese bombito repica el compás mientras te voy cantando Cuando te coroné, brillo el lucero Por eso nunca solito de estar corazón guitarrero Arriba los pañuelos de la zambita Se me hace que sobre el atardecer vuelan dos palomitas Y ya me va enredando tu pollerita Y ya me va enredando tu pollerita Y ya me va enredando tu pollerita ¿Qué pasa? Gracias.